El siguiente de los elementos en la parte de desarrollo del sitio web son los frameworks. En este vídeo vamos a hablar un poquito acerca de frameworks, que es la herramienta, las plantillas que puedes utilizar para desarrollar tu sitio web si lo quieres hacer de un modo más estándar, no tan desde cero, no tan personalizado para poder elegir pues modelos de páginas que ya existan. Para esto pues hay varios frameworks o varios CMS también puedes utilizar Joomla, Wordpress, así que bueno hay varios, tú no elijas el que la gente diga que sea el mejor, utiliza con el que tú te sientas más cómodo, con el que tú te sientas más hábil y con el que vayas a poder desarrollar, hacer un mejor trabajo. Para esto pues tienes que tener en cuenta varias cosas, por ejemplo Joomla tiene fama de ser inseguro, aunque las últimas versiones han regulado bastante eso y se han fortalecido en cuanto a vulnerabilidades, pero ahí tú tienes que estar pendiente de las actualizaciones y de muchas cosas, si te sientes más cómodo con Wordpress, tienes muchos plugins, muchas cosas pues por ahí tira. También tienes que ver qué frameworks vas a utilizar en la parte del frontend, no solamente pues para el entorno total de la página sino pues por ejemplo para manejar en JavaScript, si quizás vas a utilizar jQuery o si vas a utilizar Angular, Backbone, cualquier cosa de estas pues también tienes que elegir cuál utilizarás y de nuevo pues con el que te sientas más cómodo. Prácticamente todos los frameworks de JavaScript te permiten hacer las mismas cosas, prácticamente todos, sólo que con distintas maneras o con distintas pautas, pero los recursos que te ofrece, las alternativas que te proporciona suelen ser las mismas en la mayoría de los casos. Así que elige con el que tú más te sientas cómodo. Yo recomiendo Angular puesto que al ser de Google va a tener mucha trayectoria y la comunidad que va a generar seguramente sea muy grande. Sucede algo parecido como con Wordpress, a mí no me gusta Wordpress, pero al ser con PHP pues tiene una comunidad muy fuerte y eso también te va a permitir poder recurrir a más código abierto, a más ayudas, a foros para tener mucha más interacción con usuarios, entonces ahí tú tienes que valorar. Pero los frameworks tienes que elegirlos para saber con qué vas a hacer tu página, qué herramienta vas a utilizar. Y ahora ya llega el punto de armar la base de datos, de generar la estructura y cuáles van a ser sus componentes. Ese va a ser el siguiente elemento que veremos, la data base. ¡Suscríbete al canal!